hola hola qué tal mis tejer artistas miren lo que traigo para ustedes el día de hoy se trata de este bonito poncho realizado en la técnica de crochet y también de dos agujas allí como están viendo la mayor parte del punto realizado en punto bobo a dos agujas con tres granis square tradicionales tejidos a crochet en este ponchito he utilizado 400 gramos aproximadamente de lana indicada para las agujas de 5 milímetros pero como trabajé con lana doble como pueden ver aquí utilice agujas de 10 milímetros y un ganchillo de 5 milímetros para tejer los brazos esto está súper súper fácil ya lo van a ver se teje bastante rápido y a continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle bien mis amores vamos a empezar a tejer nuestro ponchito cruzado ahora van a ver porque le llamamos cruzado y esta vez vamos a tejer en dos técnicas en dos agujas que son estas agujas de 10 milímetros que yo voy a usar y también vamos a tejer en ganchillo si en las dos técnicas aquí está un ganchillo de 5 milímetros creo que se ve bien allí 5 milímetros y voy a usar como siempre la gana que me encanta de la marca lancaster perlita dominó y en este caso la voy a combinar si bien o la voy a matizar sería la palabra correcta no voy a matizar porque voy a tejer de dos tomando así las hebras para que me dé este resultado este ponchito está súper fácil si tú dominas el comienzo de lo que es dos agujas y de lo que es crochet porque en dos agujas sólo vamos a tejer punto derecho y en crochet vamos a hacer los conocidos granices cual este es un gran y clásico pero si aún no lo sabes tejer yo debajo de este vídeo te voy a dejar el link para que veas paso a paso cómo se teje el gran y square pero aquí también lo voy a enseñar sólo que en el vídeo que te voy a dejar abajo está paso a paso sumamente detallado sí pero aquí también vas a poder aprender a tejer el gran y es cual porque todos nuestros vídeos son completos y justo de eso quería hablarles porque porque aquí yo tengo ya avanzado este tejido pero todo este tejido se teje con una sola carrera que yo les voy a mostrar aquí así que no hay ningún problema ustedes van a montar los puntos como les indique y van a tener el vídeo desde el comienzo otra cosa importante es que si ahora te están apareciendo unas letras aquí que no te permiten ver muchas de ustedes me han reclamado y me han dicho no pongan las letras no se ve absolutamente nada amores eso no depende de nosotros los subtítulos vienen predeterminados ya en el dispositivo en el cual tú estás viendo de repente tu celular tu computadora tu laptop sí entonces lo que tienes que hacer es que por aquí más o menos en esta parte de aquí que estoy señalando ahí con el dedito allí hay un recuadro un cuadradito que tiene dos letras c entonces tocas allí con el dedito y automáticamente van a desaparecer los subtítulos y o le das con el cursor allí y van a desaparecer los subtítulos entonces vamos ahora sí después de estas explicaciones a decirles cómo es que vamos a tejer cuánta lana utilice utilice 200 gramos de cada color es decir dos ovillos dos ovillos lilas y dos ovillos marrones y ya les dije un ganchillo de 5 milímetros y agujas de 10 milímetros cuántos puntos vamos a montar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 y 47 puntos y he montado 47 puntos y quiero agradecer a mi mamita la señora Gladys porque ella me ayudó a tejer todo este paño en punto derecho la verdad es que yo estoy un poquito mal con con la muñeca el codo y el hombro pero ella me ayudó porque aquí hay eso sí bastante trabajo si bien entonces cuando ya hemos montado 47 puntos de la forma que a ti más te gusta como tú lo veas más fácil de hacer si no sabes cómo hacerlo aún tenemos un vídeo especial aquí debajo en la descripción te voy a dejar el link para que puedas ver cuatro formas diferentes de montar los puntos o quizás también lo voy a dejar en el primer comentario lo voy a dejar fijado para que todas las que entren lo puedan ver allí si hay alguna duda con respecto al tejido o cualquier cosa que quieran preguntar déjenla en los comentarios que en menos de 24 horas les estamos respondiendo si chicas así que una vez que hagan su comentario siempre revisen si es que hay respuesta al comentario porque siempre hay ahora si respondemos todos los días ya nos solucionaron hace tiempo el problema con youtube bien montamos 47 puntos en nuestras agujas con lana doble y la primera carrera y todas las demás repito primera carrera y todas las demás las tejemos así en punto derecho esto es todo lo que vamos a hacer los 47 puntos de todas las carreras se van a tejer de la misma manera para las que no saben cómo tejer punto derecho pues lo hacemos de esta manera introduzco la aguja por aquí hacia abajo envuelvo de abajo hacia arriba y retiro el punto introduzco la aguja envuelvo de abajo hacia arriba y retiro el punto vamos otra vez introduzco la aguja envuelvo de abajo hacia arriba y retiro el punto eso es todo lo que voy a hacer por todas las carreras así vamos a tejer hasta tener el tamaño que necesitamos yo aquí estoy tejiendo por aquí atrás los puntos porque porque en realidad los puntos deberían estar así mis amores lo que pasa es que yo pasé estos puntos a una aguja auxiliar para poder utilizar estas agujas número 10 para otro tejido entonces a la hora de volverlos pues quedaron torciditos pero no hay problema ustedes los toman de aquí y algunas personas también los toman por la parte de atrás así que eso varía muy poquito en el resultado no hay problema por eso no se me compliquen a tejer todas y si hay que desbaratar pues lo hacemos porque recuerden que cuando desbaratamos el tejido y volvemos a empezar lo que conseguimos es práctica mis amores así que no se me pongan tristes no yo admiro mucho a mis suscriptoras que siempre leo por allí comentarios y me dicen tuve que desbaratarlo todo pero no importa porque ahora sí me está saliendo bien o no importa porque estoy aprendiendo y eso es algo admirable nada debe desalentarnos y entristecernos porque recuerden que todo afecta a nuestro estado de ánimo y ahora que estamos con ese bichito malévolo rondando por allí pues si no tenemos defensas a causa de estar con un mal estado de ánimo pues podríamos enfermarnos dios no quiera verdad mis amores a cuidarnos mucho a lavarnos muy bien las manitos a desinfectar todo lo que tenemos que comer llevarnos a la boquita entonces vamos a tejer así todo en punto derecho si yo cuando me pongo parla en china no hay quien me pare y no quiero inoportunarnos bien entonces vamos a tejer así así como yo estoy tejiendo esta carrera vas a tejer todas las carreras tú me vas a decir cuántas carreras señora gloria bueno no te voy a decir cuántas carreras porque algunas tejen más ajustadito otras tejen más flojo o de repente estás tejiendo con otro grosor de lana y de agujas pero lo que sí te voy a decir son las medidas en centímetros entonces vamos para allá mis amores para que todo les quede muy bonito y muy bien hecho si estos 47 puntos miden de ancho 42 centímetros y desde aquí hasta aquí todo esto tiene 42 centímetros bien el largo que tiene nuestro tejido sin estirar recuerden que este tejido cede pero no vamos a estirar lo vamos a poner normal a lo que da naturalmente y tiene 85 centímetros y 85 centímetros entonces 42 por 85 si siempre les doy las medidas en centímetro porque de repente ustedes quieren trabajar con otro grosor de lana y de agujas bien una vez que ya hemos llegado a nuestros 85 centímetros tejiendo todo en punto del derecho lo que vamos a hacer chicas es rematar los puntos y lo vamos a hacer de la siguiente manera tejo un punto derecho y el siguiente también en punto derecho pero el anterior lo paso por encima siguiente punto derecho y el de atrás pasa por encima siguiente punto derecho y el de atrás por encima esta operación la vamos a repetir 47 veces porque tenemos 47 puntos mis amores y así vamos a terminar de cerrar toda nuestra piecita de tejido que bueno es bastante grande grandecita así casi tiene un metro 85 centímetros por 42 centímetros que casi siempre siempre el alto del tejido es el doble de el ancho si ahora si ustedes quieren tejer esta prenda para una nena para una persona más delgadita o para una persona más gruesa hay un vídeo especial también les dejaré el link aquí debajo el vídeo lleva por título cómo calcular los puntos para diferentes tallas de prendas tú ves este vídeo y ahí te muestro cómo puedes sacar todas las medidas y convertirlas a la talla que tú deseas y bien amores entonces vamos a continuar así cerrando nuestros puntitos hasta llegar al último punto bien chicas estoy ya aquí en el final el último punto pasamos del anterior por encima y vamos a cortar la hebra esta vez no la vamos a dejar muy larga corta nada más porque luego vamos a cargar nuestra aguja para poder coser con sólo una hebrita porque dos hebras sería muy grueso sí entonces miren así va a quedar la terminación de nuestro tejido bien vamos a poner ahora nuestras agujas a un lado porque ya que tenemos nuestra pieza de 42 por 85 tejida todo en punto del derecho vamos a poner a un ladito para poder empezar a tejer nuestros grandes ahora lo que les quiero explicar es algo muy importante y tomen atención aquí la medida del gran y que vamos a tejer debe de tener la tercera parte de toda el vamos a decir así el ancho de nuestro tejido si los de los 42 centímetros en el caso que ustedes tengan por ejemplo 45 centímetros su gran y debe de medir 15 centímetros porque van a ser tres grandes 3 x 15 45 porque estos grandes van a ir aquí miren ahí les muestro más o menos para que tengan una idea luego lo van a ver ya y vamos a poner los grandes así cocidos aquí que van a ser como una cenefa un adorno entonces con tres grandes debemos alcanzar la medida de todo el ancho si entonces como el mío tiene 42 mil grandes tienen 14 centímetros cada uno vamos a empezar a tejer entonces nuestro gran y squad y como ven aquí vamos a empezar con el color lila bien lo primero que haré es tomar una cuerdita como de unos 5 7 centímetros y envuelvo en mi dedito así para sacar el puntito si ahí está ya tengo mi mi arito deslizable anillo mágico como quieran llamar y voy a tejer de la siguiente manera voy a tejer el gran y squad y tres cadenitas una 2 y tres cadenitas estas cadenitas serán mi primer punto alto entonces voy a tejer dos más porque necesito tres puntos altos entonces tejo un punto alto otra vez y tejo un segundo punto alto que unidos a mis cadenitas van a ser tres puntos altos esto lo voy a repetir cuatro veces pero entre grupo y grupo de tres puntos altos voy a poner dos cadenitas de separación una y dos enlazo y voy al centro a tejer tres puntos altos entonces digo uno enlazo enlazo entro aquí el segundo enlazo entro aquí el tercer punto marrón como tenía la lana de dos ahí se va subiendo bien dos cadenitas de separación nuevamente enlazo y voy aquí al centro de mi arito y tejo uno dos y tres puntos altos otra vez dos cadenitas de separación una y dos y otra vez aquí al centro tres puntos altos tres puntos altos mis amores ya tenemos la primera parte dos cadenitas de separación voy aquí a las cadenitas de inicio una dos tres en la tercera ingreso mi crochet y tejo un puntito deslizado jalo mi cuerdita del inicio y listo la primera carrera o la primera vuelta de nuestro gran y ya está lista bien ahora para la segunda parte de nuestro gran y vamos a deslizarnos a este puntito a este puntito y a este puntito porque tenemos que estar en la esquina entonces que hago introduzco mi ganchillo tomo la hebra de atrás y la paso por este punto una vez en el siguiente espacio la segunda vez y aquí en el agujerito grande de las cadenitas la tercera vez allí ya estoy ubicada en la esquina de mi granny square que es lo que voy a hacer ahora subir con tres cadenitas una, dos y tres cadenitas enlazo igual que al comienzo tejo aquí dos puntos altos voy a poner dos cadenas de separación enlazo y aquí mismo tres puntos altos la primera vez siempre tejo dos porque las cadenitas vienen siendo mi primer punto alto entonces solo completo con dos puntos altos luego ya tejo siempre los tres puntos altos y ya tengo mi abanico si me doy cuenta aquí tengo un abanico y aquí tengo otro abanico siempre repito abanico sobre abanico enlazo y voy aquí y tejo tres puntos altos uno dos y tres listo ahora dos cadenas de separación enlazo y aquí mismo tres puntos altos más uno enlazo y voy al siguiente abanico a repetir otro abanico uno dos y tres puntos altos dos cadenitas de separación y tres puntos altos más uno en el mismo lugar sí dos dos tres listo no olvides que si este vídeo te gustó te agradeceré muchísimo que será de mucha mucha ayuda para mí que puedas darle un like me dejes un comentario y compartas este vídeo en todas las redes sociales que tengas ya sea pinterest instagram facebook solo por el hecho de compartirlo me vas a ayudar muchísimo bien miren estamos repitiendo abanico sobre abanico y como ven los abanicos son están formados por tres puntos altos dos cadenitas tres puntos altos nuevamente paso aquí al cuarto abanico y repito lo mismo uno dos tres puntos altos dos cadenitas de separación y tres puntos altos más en el mismo lugar uno dos y tres listo ahora voy a las cadenitas de inicio una dos tres y en la tercera introduzco el ganchito paso la hebra y paso por aquí la hebra listo he terminado la segunda vuelta o carrera voy a tejer una cadenita más y ahora sí voy a cortar la hebra sí porque voy a pasar a usar el color marrón bien aquí les voy a enseñar algo antes de pasar al color marrón algo que es muy importante miren vamos a ocultar todas las hebras vamos a empezar con esta de aquí entonces a mí me gusta tomar primero la agujita introducirla así por donde quede mejor en el tejido y luego recién tomó la colita de la hebra y la introduzco aquí o enebro la aguja ahora sí paso por aquí acomodo el tejido y listo todo quedó muy limpio ahora porque dejo esta cuerda larga sobre todo en grande y porque me gusta ajustar bien y luego asegurarla si la dejo muy cortita se puede desbaratar a la hora que yo lavo la prenda que haya tejido con el gran y si entonces voy a hacer lo mismo y voy a dar vueltas con esta hebra alrededor de mi gran y por eso me gusta dejarla larga para tener comodidad de poder coser y coser y coser sí entonces cuando hacemos esto ya no se va a desbaratar listo una vez que hemos dado varias vueltas le picamos aquí con la tijera y ya está ya tenemos nuestro pequeño brazo ahora vamos a tomar nuestra lana de color marrón bien hay muchas formas de unir la lana esta vez yo lo voy a hacer de la manera más sencilla voy a ir aquí a la esquina y voy a dejar la cola larga porque me encanta hacerlo y voy a hacer simplemente un nudo bien después de haber anudado allí lo que voy a hacer es tejer abanico sobre este abanico acá voy a hacer un abanico sobre este abanico que ya saben ustedes cómo va esto está súper fácil subo con tres cadenitas y pongo dos puntos altos uno y dos llevo esto hacia atrás pongo dos cadenitas de separación a ver que quiero que se vea bien allí y vuelvo a entrar en este mismo agujerito con tres puntos altos uno dos y ahí está yo tengo mi abanico ahora lo que voy a hacer es enlazar y pasar a este espacio miren aquí tengo un abanico aquí tengo el otro abanico pero ahora en esta tercera carrera ya se forma un agujero voy a entrar en ese agujero y voy a tejer tres puntos altos uno dos y tres listo ahora enlazo mi ganchillo y paso a la otra esquina a repetir el abanico uno dos y tres puntos altos cadenita de separación y nuevamente tres puntos altos uno esperen que se me quiere enredar la lana dos dos y tres puntos altos y ya completé mi segundo abanico uno y dos ahora voy a continuar tejiendo en este espacio cada espacio que se me presenta que no es abanico lo voy a llenar con grupos de tres puntos altos entonces pongo uno dos y tres puntos altos enlazo y ahora repito el abanico porque estoy en el centro de un abanico uno dos tres puntos altos dos cadenitas recuerden en el abanico siempre y tres puntos altos allí mismo uno dos y tres listo ahí está vamos a tomar bastante lanita para poder trabajar enlazo y voy aquí donde no es abanico coloco mi grupo de tres puntos altos dos y así es como se va tejiendo un granny square mis amores ahora voy a la esquina y repito el abanico de repente las chicas que ya saben cómo tejer un granny square pues las estoy cansando un poco porque estoy con algo repetitivo pero recuerden que todas debemos de tener la capacidad la capacidad perdón de comprensión y de querer enseñar y ayudar a los demás así que todos al mismo tiempo vamos aprendiendo juntos uno saben un poquito más otros un poquito menos aquí un grupo de tres pero entre todas nos ayudamos y eso es lo lindo de poder trabajar así a la distancia pero unidas y bien ustedes también me ayudan a mí muchísimo con sus secretitos de tejidos que siempre les agradezco que me cuentan y me enseñan muchas cosas así que esta labor ya tiene su recompensa ahí está miren mis amores vamos aquí picamos así picamos así picamos así y cerramos con un puntito deslizado una cadenita más y voy a cortar la hebra para luego ocultarla con mi aguja lanera y empezar nuevamente en la esquina otra carrera dos carreras más con el color lila bien vamos entonces de la misma manera en esta esquina anudamos la lana de color lila dejando la colita larga ya saben para qué y empezamos a repetir lo mismo abanico sobre abanico ahora voy a tejer solo este lado porque el resto ya ustedes saben cómo continúa sí entonces miren vamos a tejer aquí tres cadenitas una dos tres cadenitas siempre jalamos nuestras cadenitas a un ladito para empezar a tejer nuestro abanico entonces vamos a poner dos puntos altos solamente uno y dos a ver que se aclare bien la imagen para que ustedes vean bien chicas ahí está vamos a tejer dos cadenitas de separación como siempre en el centro del abanico y otra vez tres puntos altos uno dos y tres si ya tenemos nuevamente nuestro abanico 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 por eso les digo siempre abanico sobre abanico en los espacios donde no hay abanico miren aquí había solo un espacio ahora ya tenemos dos uno dos en la siguiente carrera tendremos tres y en la otra cuatro así sucesivamente esos espacios los llenamos con grupos de tres puntos altos miren uno dos y tres si ahí tengo un grupo aquí otra vez no hay abanico va mi segundo grupo uno dos dos y tres si ahora voy a la esquina donde tengo abanico y repito mi abanico que son seis puntos altos pero después de tres separó con dos cadenitas dos puntos altos tres puntos altos y dos cadenitas de separación otra vez aquí mismo tres puntos altos uno dos listo mis amores y aquí otra vez dos grupos de tres aquí otra vez el abanico dos grupos de tres el abanico dos grupos de tres lo mismo que hemos hecho en este lado se realiza en estos lados si así vamos a tejer dos carreras más de lila es decir esta y una más miren aquí les muestro ahorita acabamos de tejer esta que está aquí vamos a tejer una más miren aquí ya tenemos tres grupos y terminamos con una en color marrón eso para el tamaño que yo estoy realizando que mi gran en mi gran y perdón ya me trabe a ver vamos aquí tiene 14 centímetros de ancho si bien para ustedes dependiendo de cuánto les haya quedado porque si tejen más ajustadito más flojito o de repente con otro tipo de agujas el ancho ya no va a ser de 42 centímetros sino de 40 o de 47 48 dependiendo tratan de que sus tres grandes queden a ese tamaño un truquito que les doy si por ejemplo les falta solamente medio centímetro ya saben ustedes que al hacer una carrera una vuelta pues les va a quedar demasiado grande entonces lo que pueden hacer es dar la vuelta solo con medios puntos si entonces de esta manera van a alcanzar la medida bien yo voy a terminar mi gran y hasta tenerlo de este tamaño y pasamos entonces al armado de nuestro ponchito y listo mis amores aquí estoy terminando de dar la 1 2 3 4 5 la sexta vuelta así voy aquí a mis tres cadenitas de inicio y voy a picar allí con un puntito deslizado una cadenita y cierro voy a cortar la hebra y listo ya está mi gran y square de los convencionales simplemente que los tejí con dos colores y ahora voy a esconder las hebritas como les mostré y continuamos bien chicas miren ya estamos aquí cuando hemos tejido ya nuestros tres grandes square del mismo tamaño del mismo color y todo lo demás vamos ahora sí a colocar nuestros grandes en esta parte de acá y lo vamos a unir por la parte donde hemos rematado el tejido porque porque esta parte queda más recta la parte por donde empezamos bueno al menos a mí siempre me queda como un poco redondeada entonces no quiero estar estirando el tejido voy a utilizar y les recomiendo la parte final ahora yo he puesto unas marquitas separando mis 12 de mis 14 centímetros y de aquí a acá 14 de aquí a 14 así así he puesto las marquitas para que no me falte ni me sobre el espacio donde voy a poner los grandes y esta vez no los voy a coser sino que los voy a poner con él con la misma el mismo ganchillo sí y como hemos terminado el borde en color marrón pues voy a trabajar con el color marrón entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a tomar mi primer gran y así a ver que lo voy a hacer así para esta parte de acá si encarando revés con revés del gran voy a empezar así y tengo que tener el gran y y no el tejido el gran y hacia mi lado para poder para poder unirlo bien entonces voy a ir aquí a la esquinita de mi tejido lo mismo de siempre hago un lacito un nudito como lo quieran llamar que voy a acercarme un poquito más para que vean entro en la esquina del gran y allí entre la esquina del gran y aquí en la esquina donde he colocado mi lana sí y voy a hacer lo siguiente miren atentas voy a tomar la hebra y voy a tejer medio punto o una cadenita sí luego voy a tejer aquí en este espacio que sigue aquí voy a pasar por ese agujerito del punto y atrás por donde corresponda a la altura que debe pasar sí entonces hago así y tejo medio punto ahora voy a tejer dos cadenitas una y dos cadenitas ingreso en el agujero que está aquí sí y atrás también traspaso el tejido recuerden que esto tengo que estarlo llevando para que llegue allí sí entonces te dejo allí medio punto y ahora voy a continuar tejiendo dos cadenas medio punto pero voy a hacer algo que nos va a ayudar miren como aquí está mi marca voy a tomar esto aquí y voy a colocar así para que no me sobre ni me falte el tejido así porque aquí tiene que quedar todo muy parejito entonces continuo tejo dos cadenitas una dos y salto aquí a este espacio entre este último punto aquí entonces entra en ese agujerito tomo el tejido de atrás y tejo medio punto ahora dos cadenitas uno y dos cadenitas entonces cuento uno dos espacios y salto aquí en el tercero sí listo una y dos cadenas cuento uno dos espacios y salto al tercero medio punto una dos cadenitas cuento uno dos y en el tercer espacio medio punto otra vez una dos cadenitas uno dos tres y al tercer espacio medio punto ahora en la esquinita en la misma esquinita voy a quitar mi marcador en la misma esquinita de mi gran y allí voy a asegurar tejiendo otra vez medio punto sí entonces de esta manera así queda unido mi tejido ahora voy a pasar al siguiente gran tomo mi gran y lo pongo aquí muy cerquita paso el ganchillo por aquí y voy al mismo punto donde acabo de tejer hace un momento allí mismo y tejo otra vez medio punto y ahora voy a mover mi marcador que está aquí con mi gran y para ubicarme en el lugar que corresponde y que me alcance el tejido como debe de ser y lo mismo nada más que lo mismo una dos cadenitas cuento uno dos y uno dos tres y en el tercer espacio ingreso medio punto dos cadenitas una dos cuento uno dos tres y en el tercer espacio medio punto así voy a continuar hasta llegar aquí y luego poner el otro gran y terminar en la esquina y vamos con el siguiente paso bien chicas miren ya terminé de poner los tres gran y aquí en esta parte en la basta donde he terminado de rematar los puntos entonces estoy aquí voy a tejer una cadenita más y voy a cortar la hebra para terminar aquí ajustamos bien y ahora les voy a mostrar algo tomen mucha atención aquí está nuestro tejido así verdad por aquí empezamos y aquí están nuestros grandes creo que voy a mover la cámara para que puedan ver mejor ahora sí ahí creo que se ve mejor aquí está nuestro tejido y aquí hemos unido nuestros grandes con el crochet ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente esta parte de aquí si miren no la de aquí esta no esta no esta de aquí la vamos a traer así hacia adelante y nos vamos a guiar de esta puntita que tenemos aquí esta puntita va a ir aquí con esta esquina del gran espero que se esté viendo bien allí porque yo no puedo ver muy bien he levantado bastante la cámara entonces allí miren así como cuando hacemos las bufandas cruzadas por eso se llama un ponchito cruzado y luego estos dos esquinas de granny sin estirar esto no lo vamos a hacer así no normal a lo que da el tejido vamos a colocarlo allí porque si lo estiramos luego nos va a quedar feo deformado bien estaba buscando mi otra mi otro y esto lo colocamos así así vamos viendo aquí ponemos un marcador en toda la esquinita aquí la otra esquinita y donde corresponde con el otro lado del tejido allí sin estirar nada más entonces y lo mismo que hicimos ahora vamos a empezar a unir con el ganchillo yo voy a empezar por aquí a ver si logro hacerlo porque la verdad es que está muy muy alta la cámara y yo pues no logro ver por ahí estoy más o menos como que empinándome para poder poniéndome en puntitas de pies para poder ver pero quiero que vean todo el espacio mis amores porque si no no tiene ninguna gracia si no logran entender cómo es el cruce bien voy a tomar entonces mi lanita mi ganchillo primero ahí está y vamos a hacer un nudo como siempre hacemos el nudo listo ahora paso por aquí paso por aquí donde amarra estas hebritas luego las voy a esconder tejo una cadenita o un medio punto y tejo dos cadenitas una dos y cuento uno dos tres y en el tercer espacio entro y tomo también la hebra de atrás y sin estirar a lo que de mi tejido medio punto vamos a acercar un poquito medio punto luego una dos cadenitas de la misma manera cuento uno dos tres y en el tercer ingreso y tomo la lana de atrás o el tejido de atrás una dos tres cadenitas uno dos tres así voy a continuar por todo el largo hasta llegar aquí a la última parte si mis amores vamos a continuar entonces así con sus brochecitos por favor para que no se les mueva su tejido bien chicas como pueden observar ya llegué a la parte de aquí si entonces voy a cortar la lanita dejando la larga para poder ocultarla con la ayuda de mi aguja lanera aquí está aquí está doy la vuelta así paso por aquí y luego voy ocultándola dentro del tejido con puntadas pequeñas nada más y ya está cortamos el excedente y ya tenemos unido por un lado y por el otro ahora lo que voy a hacer es unir esta parte de acá con costura sencilla con la aguja lanera bien chicas la parte de acá ya le he cosido les voy a mostrar cómo vamos a coser esta parte de acá vamos a tomar las cadenitas que tenemos aquí con nuestra aguja así y vamos a dejar la colita larga para luego ocultar lo que vamos a hacer es una costura plana espero que ahí se esté viendo bien clarito porque yo estoy por aquí que no puedo ver pasamos hacia abajo y luego de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo conectando cada cadenita con la que corresponde así esto es todo lo que vamos a hacer súper sencillo va a quedar así de esta manera como está acá muy plantillo sé que no se nota mucho allí por el color pero básicamente es tomar cadenitas con cadenitas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba también pueden coser si desean por el lado del revés llegamos aquí ocultamos la lanita y lo mismo con esta lanita y pasamos a ver cómo quedó nuestro ponchito y listo mis amores así es como queda nuestro bonito ponchito realizado en la técnica de dos agujas y también de crochet aquí me voy a sacar para que puedan ver qué bonitos quedan allí los granny square en uno de los lados el ponchito termina con una puntita y ahora les muestro cómo luce por la parte de atrás ahí está en la parte de atrás cubre todos los hombros y hasta la cadera más o menos espero que este vídeo haya sido de tu agrado y que te animes a tejer este bonito ponchito realizado en las dos técnicas que está súper súper fácil será hasta una próxima oportunidad mis amores gracias por acompañarme que dios nos bendiga a todos gracias por ver el video